La cabaña La Bellaca realizó un exitoso remate en instalaciones de la Sociedad Rural Elsa Payar, General San Martín, Provincia del Chaco. Y por supuesto nosotros estuvimos con las cámaras de Palabra Rural para llevarles a ustedes las distancias más importantes de la subasta. 15, con el peso tengo allá, 500, 6, 500, 7, 500, 8, 500. Ha terminado la subasta de reproductores Brangus y Bráfor de Cabana La Bellaca, aquí en General San Martín, Provincia del Chaco. Por eso vamos a conversar con el doctor Hugo Sousa para pedirle un comentario, una reseña sobre lo que ha sido esta venta. Bueno, yo creo que ha sido, al menos para nuestro criterio, nuestro concepto, una venta excelente. Estamos muy contentos con los precios obtenidos. Y ágil, dinámica, en un día muy especial porque la lluvia, si bien puso contento a muchos productores, también impidió la llegada de otros, ¿no? Esto es importante. Pero bueno, sumamente satisfecho. Esa es la verdad de las cosas. Los promedios creo que son muy buenos. Sobre todo una cantidad importante de toros. Estamos hablando de un promedio en Brangus que superó los 28.000 pesos en cuanto a los toros. No sé, en Bráfor anduvo muy parejo, muy bien. Y fue, diría, astronómico para esas 8 vientres. Sí, no tengo el promedio de los vientres, pero realmente fue muy bueno. Pero bueno, los vientres hoy se están pagando bien. Porque esto era en el IT, digamos, ¿no? Sí, son de los mejorcitos que existen en la Bellaca, juntamente con las dos que fueron a Palermo y alguna más que queda por allá. La verdad que los precios son... No tengo los precios de las vaquillonas, pero deben haber andado por 30 y pico mil pesos, ¿no? No, no, 40 también. Pero realmente fue muy bueno, ¿no? Sosa, ¿qué puede decir usted de este año para la Bellaca? Porque venir de Palermo, hasta no hace unos pocos días, ustedes estaban con la cabeza puesta en eso, ni venirse con el gran campeonato macho para la raza Brangus, raza que fuera segunda, tal vez en importancia y en cantidad, en esta exposición para el bitano, no debe ser poca cosa, ¿no? Sí, sí, y si le consideramos como venta, es la primera. Segunda puede ser por animales de entrada, pero por venta, por valor de los animales vendidos, evidentemente es la primera. En Palermo, por el precio del toro y además por los promedios logrados y por la cantidad de reproductores vendidos. Y bueno, un año muy especial, que nos pone, qué sé yo, muy contentos y nos incita, nos anima a seguir trabajando. La verdad que muy contentos, ya el décimo primer remate, bueno, había 130 toros y 8 vaquillonas y, como decimos, bueno, muy conformes porque creo que fueron muy buenos valores, sobre todo en Brangus y la agilidad que tuvo el remate, o sea, hubo muchas elecciones en los toros más importantes y después el toro más comercial o el toro más para rodeo, también había clientes para, la verdad que para todo tipo de toros, ¿no? En esta venta no se registraron valores extremos, valores realmente sobresalientes, sino como que todo fue parejo y alto, ¿no? Sí, el toro más caro, bueno, fue un colaborado de punta, pero dentro de cosas razonables, ¿no es cierto? Y también vos fijate el piso, como decís vos, creo que era una mercadería bastante uniforme, ya el tema de la crianza en salta y los toros adaptados, mucho comprador que se repite, entonces eso también es un aliciente y a uno lo reconforta que el toro, la finalidad del toro que preñe a los vacos, o sea, en general eso anda muy bien, así que conforme por eso, y como decís vos, no hubo sobresalto, fue un remate ágil, estable, ¿no es cierto? La verdad que un muy lindo remate, sí. Ahora casi el 100% de la hacienda vino de los campos de aquí del norte salteño, ¿no? Claro, exactamente, de los 129 toros que salieron a la venta, había 110 de salta y nada más que 19 de Córdoba. Así que, bueno, eso es importante porque... Adaptación, ¿no? Claro, exactamente, podemos estar adaptando nuestra genética a los campos duros del norte, donde están las vacas, y la verdad que los toros funcionan bien. Claro, este gran compromiso de la bellaca luego del exitazo de Palermo, ¿no? Entonces es como que pareciera ser que ya viene madurando un año que ha sido particularmente exitoso para ustedes. No, sí, por supuesto, lo que vos decís, Palermo y esto, bueno, son cosas que se conjugan y creo que van de la mano. Nosotros tratamos de hacer un mismo tipo de toro, tanto sea para remate, exposición o donde tenga que ir el toro, el toro funcional y, bueno, por ahí alguno mejor va a una exposición y como pasó ahora con el toro de Palermo, no es cierto, pero el objetivo siempre es el mismo, ¿no? Yo creo que ha sido un remate muy ágil, creo que es un remate, bueno, ya tradicional, un remate que por segundo año se presentaron toros que provienen de Salta, todos somos conscientes de que los toros hechos en la zona sur, como decimos nosotros, o en la zona Pampa Húmeda, siempre tienen mejor desarrollo que los que vienen de la zona norte, pero este año ya se notó una diferencia con respecto al año pasado y, bueno, creo que se está por el buen camino, creo que en definitiva, aparte fue un remate muy ágil, un remate otra vez con elecciones, otra vez con la gente presente para, tanto sea compradores que se repiten mucho como compradores nuevos, creo que ha sido un remate muy bueno, creo que estemos muy contentos. Pancho, más allá del barro, de la tormenta, del tiempo complicado, sin embargo la gente, el comprador se acercó y por eso creo que en la raza Brangus, en los toros, se alcanzaron promedios que anduvieron prácticamente a los 28.000 pesos. Sí, sí, vos fijate que, bueno, gracias a Dios llovió, anoche la tormenta fue en algunos lados muy fuerte, o por lo menos de mucha agua, tenemos zonas que llovieron arriba de 100, pero bueno, acá sí nos complicó, como vos habrás visto, nos complicó la entrada, la sociedad rural aquí le falta todavía un poquito tener un poquito de ripio en el camino, así que se complicó, hubo gente que dejó el auto afuera y, bueno, también con la lluvia, también esto trae alegría y a veces falta gente que venga, que no pudo venir o porque se le complicó, pero de todas maneras con una buena concurrencia y creo que sobre todo con el tema de la lluvia, creo que hemos salido adelante en un remate muy bien y con muy buen promedio, por supuesto, ¿no? Muy bien, amigos, dejamos ahora este rematazo del norte argentino para referirnos brevemente a un acontecimiento ganadero importantísimo que se va a realizar aquí en el centro del país. Se trata del 75º remate anual de cabaña María Lucía de la familia Ferrero. Fíjense ustedes qué historia interesantísima, ¿no? La de la familia Ferrero, 75 años haciendo buenos reproductores, siempre pensando en la mejora ganadera nacional. El martes 11 de septiembre se van a vender reproductores de las razas Angus, Hereford y Shorton en una subasta que realmente recomiendo para todos los amigos que les gusta la buena ganadería, pero también para participar de una auténtica fiesta ganadera que este año cumple 75 aniversarios. Gracias por su compañía. Hasta el próximo Palabra Rural.